Bueno, pues después de varios lunes que no hemos tenido la oportunidad de platicar, aquí está con nosotros Jonathan Méndez para esta sección de Activación Física, Condicionamiento Físico que tenemos los lunes en Zona Franca. Jonathan, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por reintegrarme. Experto en Cultura Física, graduado en La Habana, Cuba. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un nuevo espacio en León que no es un gimnasio propiamente, que es diferente de un gimnasio convencional. ¿Cómo le llamas? Sí, bueno, el tema que les vengo a manejar ahorita es la diferencia entre un gimnasio convencional y un centro de fuerza y acondicionamiento físico. Pues, válgame la propuesta de promocionar un poquito dentro de mi centro de entrenamiento. Lo acabamos de abrir hace una semana y media. Entonces sí tenemos un concepto muy diferente a un gimnasio convencional, dado que... Tú habías estado trabajando, bueno, con diversos asesorando y haciendo coaching a personas en gimnasios de los que conocemos todos, ¿no? Sí, sí que tienen aparatos que tienen para fuerza, que tienen mancuernas, aparatos articulados, aparatos de fuerza que solamente aplican para un cierto plano muscular. Eso no es lo que vamos a encontrar acá. Tenemos cuatro zonas de entrenamiento. La primera zona es de suspension training, que es lo más básico que sería zona de TRX. Y mismo tenemos la zona de estiramiento y liberación miofacial, que se hace con los rodillos, que hemos estado platicando también anteriormente aquí. Tenemos una zona de cardiovascular, que son caminadoras, elíptica y bicicleta estática. Tenemos también lo que son aparatos articulados, jaulas de multiestaciones, aparatos articulados para zona de pierna, prensa y dos jaulas de poder. Hasta ahí me suena como un gimnasio convencional. Hasta ahí. Tenemos jaulas de poder. Aquí están las imágenes. Lo que son las jaulas de poder, ahí se puede hacer diferente tipo de movimiento que aplica al fortalecimiento, a la fuerza como tal. Entonces nosotros estamos aplicados directamente a la fuerza de movilidad de la persona, no solamente a la hipertrofia. De hecho, también manejamos lo que es paso sintético. No ponerte acá, como dicen los chavos, bien mamado. No. Eso no es el tema. Queremos ser una persona íntegra, que sea fitness, que se pueda mover en ese punto, que pueda disminuir las lesiones que tenga posteriormente, o prevenir o controlar ya las enfermedades crónicas también y las lesiones. Tenemos lo que es paso sintético también, que somos el tercer gimnasio o centro de entrenamiento que tiene paso sintético dentro de su zona. El sintético sirve para hacer el entrenamiento de HIIT, que es el interval training, que este se especifica por trabajar 20 segundos de trabajo o 10 de descanso. Eso es como ya es más avanzado, pero ya se puede manejar en más tiempo, no sé, 30 segundos, 40 segundos de trabajo, 15 de descanso para hacer más eficiente la pérdida de grasa. ¿Pero es corriendo? Sí. O sea, se corre, ida y vuelta, y también se hacen otros tipos de ejercicios. Por ejemplo, lanzamientos con pelotas medicinales que también tenemos de profesionales. Tenemos sandbag, que son costalitos, que también hacen el mejor movimiento y en comparación de la barra no te lastima tanto la muñeca, pero también tiene un cierto peso que te puede beneficiar al movimiento muscular. Y también tenemos lo que son las mancuenas. Tenemos un área específicamente para la zona de fuerza, de peso libre y zona de entrenamiento funcional. Entonces, ahí podemos tener todo el movimiento que se requiera. Y ahora sí, dime las diferencias con un gimnasio en este centro de fuerza y acondicionamiento físico. ¿La diferencia de un gimnasio? ¿Quién haya usado un gimnasio convencional y aparatos? Sí, la zona de, bueno, lo que me han llegado ahorita los clientes es que la diferencia que le manejamos ahorita es que le manejamos un programa íntegro de acuerdo a su necesidad y al objetivo que marcan ellos. Nosotros queremos la pérdida de grasa, me dicen que tienen lesiones. Me han llegado cuatro o cinco clientes que vienen del CrossFit, que vienen lesionados y lesionadas también. Entonces, yo les digo, aquí te voy a manejar lo que es readaptación física integral, todo el procesamiento de readaptación, el fortalecimiento que tienes tú para disminuir las contracturas y lesiones posteriores. Y después ya te manejo todo lo que es la funcionalidad. Entonces, vamos planificando también al gusto de la persona. ¿Una especie de rehabilitación también? Sí, de hecho es el fortalecimiento, porque ya hemos hablado anteriormente, si no, la capacidad principal es la fuerza. Si no tienes fuerza no puedes tener ni velocidad ni resistencia o un movimiento completo. Entonces, lo que buscamos aquí es el movimiento de fortalecimiento, de articulación y plano muscular. Y a partir de ahí vamos a hacer los demás tipos de movimientos. Entonces, también se hacen valoraciones para ver el desplazamiento de la persona, para ver cómo está de la columna, las posiciones de la columna, qué tipo de ejercicios conoce. Casi, casi, en este gimnasio nuevo que tú diriges no se va a lesionar la gente. No, de hecho, también hasta el piso tenemos directamente piso de caucho. Es reciclado de llanta, obviamente, de Michelin. Y ahí se puede hacer todo lo que son saltos, se puede hacer todo lo que es desplante. También en el paso sintético se puede hacer desplante descalzos, porque ya con el tenis se modifica un poquito lo que es la pisada. Si hacemos el desplante descalzo, solamente con el calcetín, por así decirlo, se puede fortalecer más el músculo. Y lo que queremos es ocupar más planos musculares para generar más energía, por lo tanto, se disminuye más la grasa corporal. ¿Bajar de peso, activación también? Demasiado, demasiado. Y también manejamos conjuntamente lo que es una nutrióloga deportiva, que es una muy buena amiga mía, que se llama Diana Padilla. Es especialista en nutrición deportiva. Estamos conjuntamente con ellos haciendo planes, porque es muy diferente, lo que explico a mis clientes, es muy diferente un nutriólogo clínico a un nutriólogo deportivo. Porque te vas a especificar, ¿sabes qué? Estás haciendo tal actividad, tienes que consumir tantas proteínas, tantas grasas también, porque muchas veces pensamos que las grasas son malas. Entonces te dice la cantidad indicada. No, es básico para funcionar en todo el organismo, lo malo es el exceso. Demasiado, demasiado. O la grasa equivocada también. Sí, de hecho sí, porque luego consumen así como demasiado. O también dejan de comer ese tipo de grasas que el cuerpo necesita, las básicas. Y después viene la descompensación, que es también la diferencia que tenemos con el nutriólogo clínico. Más aceite de oliva y menos tacos. Exactamente. Pues unos dos, tres taquitos para... Menos, no, 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 no quitarlos exactamente. Bueno, ¿y cómo se llama el gimnasio? Jonathan, ¿dónde está ubicado? El centro de entrenamiento se llama Functional Health, que es Salud Funcional, por así llamarlo. Tenemos lo que son clases de Functional Training, Cross Training, entrenamiento personalizado como tal, TRX. Tenemos también una nueva modalidad que se llama Functional Dance, Pilates también. Y también tenemos lo que son ritmos latinos, que también es muy benéfico aprender a bailar, porque esto nos coordina también tanto la habilidad de este senso perceptual y también nos ayuda a ser más funcionales todavía en las actividades que tengamos a lo largo del día. Estamos localizados en Paseo de Jerez 809, si van de Boulevard López Mateos hacia Boulevard La Luz. Estamos a un lado de una gasolinera. Ahí estamos. ¿Pasando Punto Verde y todo esto? Sí. Más adelante. Sí, sí, sí. Tenemos 200 metros cuadrados de lo que es la zona de entrenamiento y 100 metros cuadrados de lo que es el área de baile, de yoga y de multifuncional. Paseo de Jerez 800, ¿no? Además, manejamos lo que es cafetería, consultorios de nutrición deportiva y masaje también. Ponemos paquetes más completos. ¿Eres barato? ¿Estás a precio? Sí, de hecho, ahorita tenemos la promoción de 100 pesos de la inscripción totalmente gratis. Tenemos la promoción de entrenamiento con entrenador en la zona de entrenamiento y un método de entrenamiento completamente diferente a cuál es el objetivo que se maneja. Está en 500 pesos. Ahorita por promoción el mes tenemos el 10% de descuento y si es completo serían 750 con nutrición deportiva. Muy bien. No te va a hacer falta una alberca. Ya, estamos en eso también. No, sí, para que te animes. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo no tengo mucho éxito. Ah, muchísimas gracias. En este nuevo espacio de acondicionamiento físico en León. Y bueno, pues echele un grito. Jonathan es un experto en cultura física con grados académicos importantes. Estudio en Cuba, estudio aquí en México también y va a estar en buenas manos. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto y nos vemos aquí en 8 días. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, ya. Yo continúo. Voy a una pausa.